Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Enamorarse Supongo que la mayoría de las personas estamos enamorados De una u otra forma, ya sabéis Para presentar, digamos, este tema de una... bueno Desde un punto de vista A lo macapeta, por decirlo de alguna manera Os voy a poner como ejemplo Bueno, a dos mujeres Una, bueno, es una chica con eso Con edad de empezar a volar Y una, y la otra es, bueno Una mujer ya con sesenta y tantos años A vuelta de todo, por decirlo de alguna manera Digamos que a una la conozco de toda la vida Y a la otra, pues bueno, es una relación como con muchos de vosotros Aquí en internet, de hablar algunas veces, algunos ratos y demás Pero ya digo que... Os voy a poner como ejemplo Porque las dos se llaman, curiosamente Las dos se llaman, tienen el mismo nombre Las dos se llaman Isabel Curiosamente es un nombre, digamos, muy... eso Muy punzante, muy señalado En mi vida Hay muchas Isabel Que he conocido y que conozco Ya sabéis, de todos los tipos De todos los colores O sea Pero ya os digo Os voy a poner como ejemplo Esta mujer De sesenta y tantos años Un saludo, prima Pues bueno La conozco, ya digo De cuatro chalejas Aquí en internet Cuatro comentarios Cuatro historias Pero curiosamente Desde hace un tiempo Aunque, bueno Hay visitantes, por ejemplo De aquí del canal Desde hace mucho tiempo Bueno, pues hace Quizá un año O cosas así Empezó, digamos A cambiar su mentalidad Era una mujer que Bueno, ya digo Un día decidió Romper sus esposas Y Dejó de enamorarse Empezó a sufrir Por decirlo de alguna manera Un cambio en su conciencia Empezó a ver la vida De una forma distinta Empezó a Bueno, eso A dejar De querer enamorarse de nadie Y la otra Bueno, es una chavalilla Eso En edad de empezar a volar O ponerse Unas esposas Enamorarse de una persona Y ponerse Unas esposas Con una cadena Eso Que no te dejen volar Esta mujer Pues, bueno Ya digo Según ha ido Despertando De alguna manera Un poquito Su conciencia Por decirlo De alguna forma Pues Ha ido evolucionando Y ya recientemente Pues Me ha Digamos Confesado Por decirlo De alguna forma Que Ha llegado a enamorarse De quien se tenía que enamorar De ella misma Que es el consejo Que le he dado Digamos A esta chica Que empieza Eso Su vuelo Que se enamore De ella misma Daros cuenta Que Cualquier persona Que se enamore De una persona Digamos Locamente Sea el amor De su vida Ya sabéis Que si contigo Sin ti No puedo vivir Y todas esas historias Pues Una persona Que pueda llegar A enfrentarse Al mundo entero Eso Por su amor Una persona Que por supuesto Va a dejar De poder amar A nadie más En su vida Por eso Por un solo amor Ya sabéis Si dices Esto es mío Significa que sí Eso que tienes En las manos Es tuyo Pero mira Todo lo demás Alrededor Ya nada Será tuyo Ya digo Que Si te enamoras De ti mismo Quizá Puedas Eso Amar a todo el mundo Quizá Puedas estar enamorado De todo el mundo A la vez Quizá puedas Tener Una familia Infinita En todos sitios Quizá Si estás enamorado De ti Veas que puedes amar A cualquier persona Pero No Habrá ninguna persona Que te lleve a Eso A odiar a nadie A Enfrentarte a nadie A Eso A ver a nadie Como El enemigo Ya sabéis Por decirlo de alguna manera Esto de Los enamoramientos Bueno Para mí es Simplemente Una forma de Digamos Construir una sociedad Un tipo de sociedad Que tiene que estar Digamos Un poquito guiada Si las sociedades No estuvieran Un poquito guiadas Evidentemente Bueno El mundo Según la conciencia Que tienen las personas Hoy en día Sería un desastre Evidentemente Todo Se trata de eso De educar de verdad A las personas De educar de verdad A las personas Que estamos viendo Que bueno Las relaciones Hoy en día A nivel de Pareja De cualquier tipo De pareja Tanto De unos sexos Como de otros Un tipo de combinaciones Otras Todas Si veis Digamos El porcentaje De divorcios La cantidad De divorcios Separaciones Y malos rollos Que hay Cada día Digamos En cualquier parte Del mundo Pues vemos En lo que Se convierte Ese enamoramiento Que te llevó A formar Quizás Las familias Y demás Antes eran una cosa Pero Ya digo La evolución De las personas De las conciencias De la gente Digamos Nos ha llevado A dejar Ese Digamos Modelo De familia De relaciones Pues Digamos Que un poco Soleto Como cualquier cosa Todo A lo largo De la historia Todo Ha ido evolucionando Recordar Que en otros tiempos Incluso Para que os hagáis una idea El matrimonio Fue perseguido En época En las que Digamos Los reyes Los emperadores Querían eso Soldados Dispuestos A marcharse A cualquier hora Sin Mirar Que Dejaban Ningún tipo De familia Ningún tipo De cadena Esposa Atrás Pues Estaba Perseguido O sea Cualquiera que se casara De allí Bueno por ahí Tengo algún vídeo En el que O más de un vídeo En el que Les comento Todo esto Del tema De El día de los enamorados Y demás Ya os digo Que En realidad Luego Las personas Aunque Se firme Un contrato Que si Nos queremos mucho Ahora mismo Y nos vamos a querer Cada vez más Pues luego Supongo que Lo que Se espera Las personas Lo que esperan De las otras A su lado La vida Que van a llevar La mayoría De las veces Nada Tiene que ver Con lo que es Bueno Una relación Digamos De novios En la que Bueno Cada uno Tiene Una vida En su En su familia Por decirlo De alguna manera Aunque hay personas Que no No tienen No tienen Ese tipo De relación Pero ya digo Una cosa Es salir Por ahí Pasándelo bien Salir solo Los ratos De disfrute Y otra cosa Es luego La convivencia Los problemas Que trae Hoy en día Digamos La vida Máximo Cuando Bueno Luego de que va Aflojeando Normalmente Un poco La relación Pues Generalmente La mayoría De las parejas Bueno Quieren darle eso Una poca consistencia A esa relación Que Bueno Quizás Van viendo Que la chispa No No sigue Tan Eso Tan caliente Quieren darle Un empujoncito Con los hijos Y demás Se empieza a tener hijos Y bueno ¿Qué queréis que eso os diga? Nuevas cadenas Nuevas esposas Porque una vez que los tienes Es Eso Te vuelves a enamorar Cada vez que Echas un trago de amor Ya no puedes mirar Para otro lado Las cosas Antes de Son Eso Una historia Y después de Bueno Son otras No sé Muchachos Ya sabéis que Me lío aquí hablar Empiezo A lo mejor Se me ocurre Una idea Como eso De Eso Del enamoramiento Os pongo un ejemplillo Y luego pues eso Aquí mi charleja Para que veáis Que En realidad Nada De lo que Vemos Como Esto es que es así Tiene que ser así Debe de ser así Porque Bueno Porque es la Tradición Y porque es que La sociedad está así Supongo que Hay muchas formas De entender Digamos La formación De sociedades Que el funcionamiento De las sociedades Vaya mucho mejor A todos los niveles No se trata Solo de Bueno Echarle siempre La culpa Eso Al orden Siempre Yo creo que se trata También un poco De eso De la conciencia De las personas De empezar A fraguar ideas De eso Que lleven Que lleven A una mejor Confraternización De las personas Unas con otras Independientemente De los gustos Que luego Cada una Tenga Cada persona O sea Todo es Un poco Basar un poco La sociedad En principio Como punto fundamental En la verdadera libertad De las personas De poder Escoger Y decidir Y eso Con el único compromiso De poner su granito De arena Para formar la sociedad Para trabajar En una sociedad En la que Todos Podamos Eso Tener un trabajo Para aportar Que la sociedad Vaya para adelante Ya lo decían En la formación De estas sociedades Que vienen de los Bueno De los griegos Si veis Un poco Los diálogos de Platón Iremos hablando De todos estos temas Un poco Si veis los diálogos De Platón Pues un poco Ahí se trata De eso De Que es bueno Y que es malo Quien es bueno Y quien es malo A la hora de Eso Edificar una sociedad Porque las cosas Deben de ser Ya digo Todo se trata De educar A las personas De una forma Desde que Son Pequeñitas Si las educamos Como nos han educado A nosotros Y vemos que no Nos ha funcionado Evidentemente Lo que Sigamos construyendo De la misma forma Va a tener Iguales Quizá Peores Resultados Y bueno Muchachos Como os os digo Creo que Enamorarse De uno mismo Es El paso Número uno Para encontrar La felicidad Porque de que De verdad Eso sí Antes de enamorarte De ti mismo Te tienes que conocer A ti mismo Tienes que aceptar De verdad Dentro de ti A ver Piensa Medita Que es lo que De verdad Me gustaría Sin poner Oído a los cantos De esa irena Ni a Bueno A las normas A lo que Es verdad Y es mentira A lo que está bien Y a lo que está mal Escucha tu corazón ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría Que fuera la sociedad? ¿Qué te gustaría que? ¿Cómo eres? ¿Qué es? Escucha Cada pregunta Que tú le haces A los demás Le preguntas Al mundo O al cielo Pregúntatela A ti mismo Con Sinceridad Por supuesto No te está escuchando Nada más que Todo el mundo Porque todos somos uno Pero Bueno Estás bajo el cobijo De tu soledad Respóndete de verdad Esto Siempre teniendo En cuenta De Aquella máxima De El que esté libre De pecado Que tiene la primera piedra Y bueno muchachos Ya os digo Si te conoces Llegas a Conocerte a ti mismo Y te enamoras De ti Haces por ti Todo lo que En principio Harías Por esa persona De la que te enamoras Imaginaros Esa Haría lo que fuera Por ti Te traería la luna Frasecitas de estas Imagínate que haces eso Por ti mismo Estrás colmado A partir de ahí Verás que Eso Puedes Amar a cualquier persona Puedes amar a A quien sea Luego ya sabéis Para gustos Colores En todas las cosas Pero Podrás estar enamorado De todas las personas Evidentemente Si solo Estás enamorado De una Y eso Harías lo que fuera Por esa persona Te puedes llegar A enfrentar Por el mundo Con el mundo O eso O incluso Odiar al mundo Porque no estás De acuerdo Con Con esa relación Por decirlo De alguna manera No me lío más Muchachos Yo creo que ya hemos Echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú ¡Echado!